¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia y si me juguera porque nos iban a matar y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Usted por qué se entrega a la justicia? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea, entonces aquí volvemos a ver. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan a que vuelva a suceder en la cárcel de Envigón? Pues que estamos volviendo a entregarnos. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la jueza? Nosotros de eso no sabemos nada, nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar a Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él.